Hola amigos, bienvenidos a Local, como siempre con novedades, en este caso vamos a mostrar unas cañas que entraron ahora que son de la marca Xfish, que están muy muy buenas, es un modelo que es para rotativo, como tenemos acá con este huevito son cañas, las dos completamente de grafito, de 4 tramos, de 10-20 libras una para rotativo como decíamos, y la otra que es así para frontal la de que es de rotativo es de 1,80m y la de que es de frontal es de 1,98m tienen la particularidad, como decíamos, que son de 4 tramos, están buenísimos, o sea después para llevarla, desarmarla fíjate que quedan guardaditas ahí en esa funda, fíjate lo que es, 4 tramitos las dos vienen con pasahilos de óxido de aluminio, que son aptos para multifilamento fíjate la comodidad de esto, ¿no? queríamos mostrar esto porque bueno, estamos ahí en vísperas del día del niño que es un regalo ideal para los chicos, bueno acá tenemos la de bike también, la de bike cast de 4 tramitos, muy cómoda, la desarmamos, la guardamos en la fundita y la podemos llevar muy cómodamente a todos lados, la verdad que una delicatese acá, muy muy buena, 10-20 libras que es un clásico, bueno eso ya es algo de muy buena calidad, muy lindo y si no como siempre tenemos los combos que armamos también de buena calidad en el negocio de la marca Surfish, con el reel de 3 rublemanes, con la manívela plegable, aquí la podemos poner acá, la manívela plegable, muy cómoda, 3 rublemanes, con la caña también de Surfish, es el modelo Nova Atlantis, que lo armamos con la caña de 2 metros 10, 2 metros 40, 2 metros 50 de 2 tramos, de fibra de vidrio, con también pasajillos de óxido de aluminio, un clásico que lo vendemos muchísimo en el local, que anda muy bien y tiene un precio que es increíble, realmente bueno, no se lo pierdan, comuníquense, ha pasado también el día del amigo, así que bueno, feliz día a todos los amigos pescadores que tenemos acá en el negocio y en el interior, un abrazo grande para todos y nos vemos en la próxima con más novedad.